¿Qué mierda es aquello? Es uno de los de la cacería, ¿no? Sí Al final nos va a tocar enfrentarnos a uno de ellos Aparentemente, vamos Qué guapo, tío, este bicho está guapísimo Los diseños de los guerreros estos de la cacería salvaje De los jinetes, están preciosos Mira, están muy currados Bueno, le quito la mierda Ah, espera, que lo bloquea Para, para, para Oh, atrás Qué guapas Qué guapas Qué guapas Qué guapas Uuuu Madre Qué duro este, eh Es muy duro Mucho más que el golem, incluso Estoy dejando todas las reservas aquí En esta puta misión, eh Qué coño ¿Qué? Ah, vale Se teletransportó, simplemente Oh, mierda Mierda, no Sacó un sabueso de esos de mierda Uno, no Varios Qué perra, chaval Mierda, tío Joder, puta Qué puto bicho, chaval Oh, mierda Se acaba de recuperar la vida Ay, qué cabrón Qué cabrón Que se recuperó la vida Hostia ¿Y eso qué quiere decir ahora? Hay que estar atacándolo constantemente Para que no haga lo que hizo antes, tío Salte Uff, uff, uff Si le ataco así constantemente No le permitimos que haga lo de antes, entonces Yo creo que ese es el tema, eh Uff, te he hecho la golondrina, tío Porque si no me va a cribillar el cabrón este Nooo Hijo de puta No, 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 no Mierda El cabrón se va a recuperar la vida Vamos, talé rápido a estos Joder Vamos Vamos No se la recuperó del todo, joder Venga Vamos, Gerard No, quería el Queen, joder Buah, aún así se recuperó un mogollón, eh Lo que sí es que ahora le quitamos bastante, ¿sabes? Entonces, en todo lo que cabe Salte, lidera Vamos No, salte, salte Estoy reventando Vale Vale Vale, lo hemos hecho, lo hemos hecho Buah, que trabajo me costó, eh Uff, su madre Lo mejor de ti es que te haga una mierda de experiencia Y ahora, guau Voy a tener que ir a saquear mil historias Para poder recuperar todo lo que hemos perdido Tierra rúnica Vale Espada magistral, de lujo Vamos a ver si la podemos usar Todavía no Obviamente Lo suponía Es esta Ah, no Sí que la vamos a poder usar Es esta Es esta Bueno, pues tampoco es tan buena ¿No? Es mejor la que llevo Bonificación de daño por impacto Crítico Probabilidad de congelar Tampoco es Pa' tanto, la verdad Pensé que iba a ser algo más interesante Vale, aquí tenemos piedras rúnicas Para huecos de espada Que no he puesto ninguna Joder Vamos a ponérsela ahí Vale, bueno Es que las hemos conseguido ahora La verdad Las que teníamos Las otras eran únicamente Para las Para los guantes Y las Eh Temas de la armadura Vale, nivel 5 ya Bueno Avanzaremos el personaje Utilizaremos las Los puntos Más adelante Vamos a ver lo que encontramos Sobre Ziri Sobre Ziri Tiene muchas cosas La rena luna All right Let's watch this message Sirel This place is no longer safe Do not tarry here long Trust no one And above all Beware the witches Of Crookback Bog Try to reach the place Where last we were together Where last we were together Not much to go on Damn it Perhaps it's best He didn't leave a clearer message The Wild Hunt broke in here Surely they saw the projection They searched everything And if they had more time They probably have torn the place To the ground But that doesn't change the fact That we haven't learned anything Not about the Elf Not about Ciri Well We know they were well acquainted And travelling together Wonder why they split up Perhaps Because the Wild Hunt Was on the Elf's trail And Ciri would be safer And Ciri would be safer If they did The Witches of Crookback Swamp Crookback Bog Kira If you're hiding something But I didn't say Why didn't you say anything earlier I told you Ciri I had no idea you meant then If I told you something You would have rushed off To find them But we needed first To confirm that Ciri was here Didn't we I shall tell you everything now Of course Now After I safely went through the cave I can't believe you'd think So poorly of me Perhaps you do bear a grudge Against sorceresses Can't imagine where that comes from You know these witches I've never met them But I've read of them In an old manuscript I found in one of the huts In the village It mentions the village witches Venturing into Crookback Bog At times To liaise between the villagers And the crones The ladies of the wood The crones appear to be Intolerant of outsiders But they help the local folk Apparently They stop the spread Of the plague in Velen Hmm But they're not so bad The brujas Those I'd love to shrug it off As the nattering of so many old women Yet Throughout my first fortnight in Velen I had horrible nightmares Something was calling me out into the swamps One night I decided to enter the dream consciously Render it lucid I confronted the thing directly It broke contact at once Peaceful night How do I find them? The swamps are vast Dangerous But they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog Capilla el cenagal del jorobado And from the chapel we must follow a trail of treats Treats? They didn't read you stories of bedtime at Kermorhan All normal folk know that witches live in gingerbread houses Poised to top chicken The pan de jengibre, si I'll have to see that to believe it Take the tomb and read it Libro de las damas del bosque Libro de las damas del bosque Muy bien Antes de salir Investiguemos lo que aquí hay Vamos a leer la vieja sangre Vamos a ver que pone Inventario A ver este Dice, los dioses nos han abandonado A los poderosos de esta tierra Les da igual lo que nos pase Somos las damas del bosque Son las damas del bosque que cuidan de Belén En los malos tiempos, cuando las enfermedades o las hambrunas Acaban con las cosechas Hay que pedirles ayuda Si lo consideran adecuada, atenderán las súplicas Y repararán los golpes de mala suerte Así es como se pide ayuda a las damas Encuentra un niño, joven e inocente Y llévalo a la ciénaga del jorobado Busca el santuario de las damas Pues allí comienza el rastro de dulces Haz que el niño emprenda el camino Y que siga el rastro de dulces Hasta encontrar a las buenas damas Al niño no volverá a faltarle de nada Pues las damas son amables y generosas Delante del santuario Formula la petición Y las buenas damas la escucharán Pues ven y oyen todo lo que sucede en sus dominios Si haces la ofrenda Como es debido La súplica será atendida Bien, interesante Luego teníamos uno Que no es este Bueno, se acabamos de coger Pero no estaba ahí Sí, sí que estaba aquí ¿Qué era este? Este libro Buah, sabéis dónde está Bueno, da igual No me acuerdo No encuentro dónde estaba Vale, antes de investigar eso Vamos a ver si hay algo más Después del frío blanco Las cenizas arremolinadas Descienden por las colinas etéreas Más allá de las aguas cristalinas Tirnalia Joder, se deja llevar despacio Con suavidad, en silencio Hace el olvido Los labios de los sabios se negrecen Los huesos escarchados tiemblan En un abrir y cerrar de ojos gélidos Desde los cielos lejanos Deberé descender Vale, no entiendo Qué quiere decir esto Pero, vale Los berserkers Hostia, eso era un grupo de música Bueno, en fin, eso Vamos a ver Vamos a ver Aquí ¿Qué dijo? La poción que le di Parece ser el que la utilizó Se la bebió Vale, nada más Continuamos aquí Dos símbolos Ey Un enemigo Estoy escuchando enemigos Introducción a la magia aplicada Esto es muy tocho Ah, lo de la vieja sangre Hostia, esto es mucho Que leer Bueno, os lo dejo, ¿vale? Porque esto es bastante interesante Lo de la vieja sangre Es lo que viene relacionado Con lo Con la leyenda que hay Sobre Ciri Sobre el tema de que La vieja sangre Su linaje Bueno, toda la historia Que os ya os he contado En capítulos anteriores Sobre que El nieto de Ciri Sería quien dominara Todo el reino Esas cosas Vale Lo pongo despacito Que paráis el vídeo y lo leéis Bueno, solo nos queda esto Por investigar ya El portal Que petarda la tía esta Vale Mira, qué guapo Miren Vamos a ver ¿Vamos a ver ¿Tú sientes eso? Un flujo de aire fresco Desde la izquierda Debe ser un camino De esa manera Vale Vamos a salir De aquí Espera ¿Hay aún la magia? ¿La magia se va a limpiar ahora? Blanc El elfe lo prometió a mí En exchange de mi ayuda Y desde su vuelta aquí Parece doubtful Debo retirarlo a mí misma Si puedo encontrarlo, eso es ¿Vas a ayudar? No sé Venga, la ayudaremos A ver No sé A ver No sé Venga, la ayudaremos A ver No sé 350 Experiencia Oye, pues no está nada mal Ya estamos Cerquita de nivel 6 Eso está bien Vamos a ver La lámpara mágica De la tía esta ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? No sé ¿Vamos a ver? No sé ¿Vamos a ver? De esas 16 horas de sexo conseguiremos algo con esta tía. Yo creo que deberíamos de conseguir algo de sexo con esta mujer y herald. No era el primero, pero como el segundo jugó una tía. Y por eso estuvieron en su reina, que dormía debajo de las estrellas brillantes. Hmm, suena como un ritmo, ¿verdad? Intentar resolverlo, no tengo ni idea de cómo va esto. Haciendo a los braseros en el orden correcto. Uff, no tengo ni la menor idea. Vale. Ahora sí, primera. Qué remedio, ¿eh? Segunda. No. Joder, pero se había encendido primero esa, tío. A ver, no se encendió, joder. A ver. Primera, esta. Vale. Segunda. Ahora ha sido esta. Tercera, entonces, esta. Y la cuarta esta. Y la cuarta esta. Bueno. ¡Eh! Me costó, ¿eh? Esto hay que decirlo. Me costó trabajo. Pero lo hemos hecho. Conseguimos la puta lámpara de esta mujer. ¿Qué es? ¿Qué piensas? No inscripción, por lo menos. Hmm. Sino de la Gull. Si no ya no sabía de dónde estaba casada, supongo que esta es la Doran Sepulchre. Seguramente. Seguramente. Ajá. Hmm. Espero que pueda activarlo. Vamos a dejar este lugar, ¿no? Está guapa. Espera, ¿esto lo puedo saquear? Notas del sabio. Conclusiones finales sobre la lámpara. Mis experiencias con la lámpara mágica confirman inequívocamente que, al usarla, es posible entrar en contacto con centros activos de energía espiritual condensada y se pueden comunicar algunos de los últimos recuerdos del ser. Los restos de Lara Dorren, de Lara Dorren, sin embargo, emiten una energía espiritual inerte pese a las circunstancias violentas de su muerte que deberían haber reforzado la tendencia deseada. Lara sigue en silencio. A estas alturas, seguir investigando la posibilidad de ponerse en contacto con los muertos a través de la lámpara me resulta completamente inútil. Interesante. O sea, que para eso serviría la supuesta lámpara, para ponerse en contacto con... con los muertos. ¿Se puede ir por aquí a ver qué hay? ¿Lugar de poder? ¡Oh, qué bueno! Voy a coger el lugar de poder y esa mierda que escuché, que es una puta gárgola, ¿no? Hostia, ahora sí seguir por ahí. Pasa que está la gárgola, tío. Que le den, vámonos, chula. Vámonos por donde íbamos a ir. Venga. Me da no sé qué dejarla ahí. Joder, a la puta gárgola esa. ¿Y ella dónde está? ¿Vienes o no? ¿Qué hacemos, tío? Cogemos la lámpara. La lámpara, sí. Vamos a por la gárgola. Bueno, vamos a probar, si no me piro. Amigo, tesoro. Amigo. Ah, es un puto golem. Vamos a ver si viene mi amiga. Vamos. 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 Al puto. Mierda, ya me dio Cabrón A ver, la tierra No se metió Joder, cabrón Puto golem de mierda, chaval ¿Qué le pasa? Se quedó ahí Pilladísimo, ¿no? ¡Hostia, cabrón! Estaba esperando a que llegara, ¿eh? ¡Hijo de perra, chaval! Venga, un toque Vale, vale, vale Bien, no me ha costado tanto como el otro Pero bueno, el otro era un supuesto boss final Y esto no Lo que no sé es dónde coño está ahora El tesoro, aquí No, aquí Sí Piedra rúnica, mira Página arrancada, extracto de hombre lobo Nueva fórmula, vale Pantalones Mineral Florines Y un kit de reparación de armadura Perfecto, bueno Pues ha merecido la pena arriesgarse ¡Nos vamos! Vamos a salir de esta mierda Vamos a poner otra vez ahí Con la señal de ir de ni fuera Venga Venga, vámonos Y la tía que está aquí Ni me acompañó la jodida cabrona Vámonos ya Venga, cagando leches Bueno, perfecto Pues hemos salido Ya acabamos las dos misiones Hostia Ah, al final Pero fue worth it, ¿verdad? You learned something about Ciri in the end Something important Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards Don't know that I'll get the chance Geralt, there are two types of men Those who see opportunity and take advantage And those who forge the opportunities themselves I've always seen you as an example of the latter Besides, I have a favor to ask you So, visit me sometime Deberíamos de ir a verla, yo creo, eh Claro que te visitaré Joder In that case, I shall be waiting See you, Kira Bueno A ver qué tal se nos da con esta mujer A ver si en algún momento Conseguimos tener Un poco de flirteo Con ella, dándolo todo Bueno, pues ya hemos acabado la La misión de la lámpara mágica incluida También La invitación de Kira Metz Ah, mira, pues Tenemos una misión Pensé que era simplemente ir a verla Pero no, es una misión Pues perfecto Bien, para continuar en principio Tenemos la misión principal Que nos solicita que tenemos que llegar hasta aquí arriba ¿Vale? Que tenemos que ir a hablar con el varón sanguinario Pero antes de dirigirnos al varón sanguinario Vamos a pasar un poco Lo que es toda esta zona Vamos a ver un poco lo que hay Hasta llegar a este Pueblo que tenemos aquí Junto con ese Tablón de anuncios Vamos a ver si conseguimos un poco de dinero Porque tenemos 282 Y aparte, pues no nos vendría nada mal También, pues conseguir un poco de dinero Para mejorar Para mejorar No, perdón Para reparar Nuestras Nuestras armas Nuestras espadas Que las tenemos un poco Maltrechas Así que bueno Vamos a empezar Vamos a llamar a nuestro Querido caballo A ver si viene para aquí Sardinilla Eso es Y bueno Pues a ver como Como va la cosa Porque hace un tiempillo Que no juego Al estar ahí Dándole caña A otros juegos y tal Tenía bastante grabado La verdad De The Witcher Bastantes capítulos Así que Bueno Pues es Normal Digamos en sí Que no haya jugado Demasiado A Hostia Estos son Joder Pero lárgate Sardinilla Estos son nivel 9 Dios Madre que los parió No le hago casi nada Bueno Se me toco A tres palazos Sí Pero Cuidado con Vale Uno menos Salte de ahí Parece que se le había Escapado algo Mira ¿Viste? Se les escapó Algo por ahí Vale Bueno Pues no puede Para que coge esa mierda Parece que no han sido Tan Complicados Pues eso es que Están aquí Custodiando un tesoro Algo habrá Está cerrado Mierda Pues ninguno De los dos Tenía una llave Aquí abajo Aquí abajo Hay más Pues igual Tiene este Seguramente Vale Vale Ahí Ahí Bien Bien Dime que tienes tú La llave Tío Montante de novi grado Objeto mágico Este ya tenemos uno Si no me equivoco Ahí tenemos otros dos Y uno de ellos Con escudo Los que tienen escudo Suelen ser bastante Mierdas Tío Suele costar bastante Matarlos Que viene otro aquí A lo loco De romper la defensa O sea De pegar tantos golpes Contra el escudo Es que estropeamos El arma Pero bueno Joder En serio No Que cabrón Tío Entonces Quien tiene la llave Donde están Los otros Que maté Aquí hay Uno Nada El otro Lo había matado Por aquí arriba Creo No sé Igual está Igual están Custodiando La llave De ellos No Por aquí no está Ah Están aquí A la izquierda Aquí Aquí está Uno Nada Y tú Nada No No Vale, he hecho A ver, pero Coge lo que tienes en el suelo, cabrón Vamos a matar a aquel primero Mierda Vaya faena, dice Gerard Para tener un nivel 9 tampoco es que sean Nada del otro mundo Objeto magistral Bueno, voy a cogerlo A ver aquí Notas de melodeador Y llave corriente Vale Parecía que esos cabrones cobardes que se cagan en los pantalones En cuanto te ven, pero la apariencia se engañan Bueno Simplemente dejad las notas y punto Una nueva misión Los muertos no pueden defenderse No nos queda nada más Vamos a Vamos arriba Al baúl Al cofre Seguramente sea lo que podamos Que ahora lo podamos abrir A ver, ya era Estate quieto Página de manuscrito Aceite Para malditos Una reliquia Los banderetes de caza Un diagrama Para hacer armadura Vale Esa se la tenemos que dar al Al herrero Para que nos la haga Vamos a ver las armaduras Llevo mucho peso ya Me cago en 10 72 de 60 Vamos a ver Esto no es Joder Aquí está Vamos a ver Vamos a soltar Es que esta tiene 3 Chaval 3 putos espacios Colega Que bueno Estas son las que llevo yo Que están estropeadas Mira, este lo vamos a tirar Nilgardiano Tal Tal 34 y 25 Vamos a tirar esta Vamos a tirar esta Y esta debe pesar a Dios La que cogimos Mira, más 5 A ver Bueno, tampoco es que le quede Especialmente bonita Y esta es mejor todavía Además tiene un hueco Está bien Los guantes la mejoran también Estos Perfecto Menos 1 Menos 11 El problema que tenemos es que Hombre Nos dan mucha pasta Por estas indumentarias Este Más 4 Los pantalones de rastreador Vamos a ver Como le queda El modelo hipster Que bueno Pero mira, mira Tenemos ahí Guay, guay Mola Vamos a ponerle esto Vamos a ver esto Que me da Mejora Tal intensidad Si al de Igni Vale Pues bien La ponemos ahí Me parece perfecto Y este Mejora la de Arno La de Igni La de Igni Es la de las que más utilizamos Pero pónsela Eso es Vale Bien Perfecto Ya están puestas las dos Tenemos aquí Kits de reparación Y tal Y tengo que verlo De la mierda Del peso Tío Porque Esto tenemos 14 14 Vamos a soltar ¿Cuánto pesa? Un kilo y pico Pues con 6 Bueno Vamos a ver El bicho Que tal se porta Vamos a poner La señal de Queen Lo primero Vamos a poner Ese escudo protector Y que sea lo que Dios quiera Vamos a intentarlo Venga Vale Este la se gane Vale Con el escudo protector Lo bueno que tiene Es que aparte De que obviamente No nos quita vida Aparte No nos envenena Venga Que eres mío Me ha dicho Que cabrón Pues no Era mío Ahora sí Buah Chaval Maldita bestia Espero que traigas Algo Que merezca la pena Por favor Te lo pido Y que aquí haya algo También que merezca la pena Esto El puto viaje rápido Es lo único Es lo único Que hay aquí Menudo bicho Espero que Que no nos encontremos Muchos por el camino Vale Vamos a ir hasta aquí Primero Antes de ir al tablón Tenemos ahí además A sardinilla Sabes que está al lado Es que aparte Teníamos que matarlo Porque si no Si no lo hubiéramos Matado Si no lo hubiéramos Matado No sé si hubiéramos Podido pasar con sardinilla Pero he gastado Muchísima Muchísima Comida Muchísimos víveres Que Que me dan vida Los he tenido que gastar Me cago en diez Sardinilla Tío Estás ahí No parece que Hay gran cosa Por aquí Por esta zona De enemigos O así Hostia Esto es un campamento De gente Pensé que era Que era un poblado Un campamento De enemigos Están bien Perdón Les da Para el pelo La espada Esta nueva Que tenemos Son caníbales Mira De dos Te digo yo Que a estos No les queda nada A ver Carniceo Black Uy Bueno este es nivel 5 Este ya es otra cosa Hostia Hostia Salte 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 Que está el otro cabrón Ahí Con el puto arco O la ballesta O lo que sea Ese perro Salte 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 Vale Hecho Puede ser de una misión Tiene pinta Aceita La verdad La verdad que las armas Que tienen Esto son una mierda Cojonuda Pero bueno En los campamentos de bandidos Siempre suele haber cosas Ojos de cuervo No se para que Pero Yo los cojo Aquí tenemos más Madera Encendemos la vela Esta mierda otra vez Engote De dimerita Bien Mira ves Aquí tenemos Mira diagramas Aquí de repartión Diagrama Diagrama Antiojeras Para Para sardinilla Bien bien Coronas Más Más coronas Bueno ¿Dónde está este? Es un normal ¿Qué? Vayaso Ja La verdad es que Les metí una buena Les metí una buena Tocata Fui bastante a lo loco Tengo que decirlo Pero Les metí Una buena Tocata Y el de cabra No es para que la cogéis Se les acabo de tirar Por el tema del peso Botea de agua Bien Bien Dando falto De recursos Qué reyos Esa mierda Vamos a hacer la reparación Es que tengo la espada de plata Tocada Tocada Vale Vale Creo que no nos dejamos nada más Ahí Sí Vale Nos vamos ya entonces Si ya lo tenemos todo visto Bueno tenemos Que hay un enemigo aquí Quedo rezagado Ah espera Que hay otro más Otro campamento Va Luego le subiré un poco El nivel al juego Porque si no No me acuerdo en qué nivel estoy Pero vamos a que tampoco Era un nivel ahí Muy elevado Que digamos Hostia Salte 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 Y era Vamos al queen Vale Me está dando la vida La espada esta Que conseguimos Quita Una Animalada Me repito Pero Vamos Me va a dar la vida Durante mucho Tiempo En este En esta aventura No tenemos nada Vamos a ver dentro de la casa Un libro Una pipa A ver el cofre Y esto Pera Pera rúnica Lingote Otro diagrama De lujo Las botas estas Que no creo que me sirvan Para nada Y extracto de haracha Seguro Fórmula alquímica Bien Siempre está bien Y consiguiendo Estas cosillas Y aquí tenemos Y aquí tenemos un nuevo viaje Rápido Vamos descubriendo poco a poco Cosas Podría viajar aquí Rápidamente ya Ya estaba Venga Nos vamos ya directos Allí con sardinillas Si no Nos vamos a echar La vida Haciendo Pijotadas Así que venga Vamos a venir Ah que por cierto Tenemos que poner las anteojeras Otro En serio Ahora no puedo pasar A ver Uff Ya me he jodido el Queen Oiga los arqueros Tío Salte de ahí Tío Que no veo una mierda No 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 Seguro Seguro Todo Pillado El El Corredor Este Venga 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 mira lo que tenemos ahí mineral de hierro, diagrama diagrama objeto magistral y sebo de oso bien bien y botea de agua vamos a ver aquí en el inventario las armas vale, este ya tengo tropecientos mil mira, estas botas mejoran más dos, estas no, pero estas sí estas mejoran lo que llevamos voy a poder tirar estas puedo tirar estas y puedo tirar estas no tirar esta puta mierda y seguimos me tengo que arreglar la espada tíos vamos a poner la sardinilla las anteojeras que creo que no tiene aquí está así que tiene puestas ya pues pensé que no tenía bueno pues vamos para allá sardinilla ven vamos de los lobos va a ser que pasamos un poco ya estamos estamos en soto medio a ver directos ya al panel al tablón de anuncios coños misteriosos nada no toquéis mis huevos contrato Jenny de los bosques un mal se ha apoderado de nuestros campos y no es un espíritu ni un fantasma el viejo Will jura sobre la tumba de su madre que puede tratarse de Jenny de los bosques lo sea o no sed cuidadosos y no salgáis al bosque solos y mucho menos sin llevar guadañas o rastrillos y quien tenga el valor de ahuyentar a esa cosa marina recibirá una generosa recompensa volco regidor de soto medio perfecto vamos a investigar vamos a investigar un poco por aquí porque necesito víveres bueno pues sinceramente no encontré una puta mierda no hay lo que se dice nada en absoluto vamos a ver las misiones vamos a ver que tenemos contratos de brujo tenemos este la de Jenny de los bosques en Belen con nivel 10 es la que acabamos de descubrir estamos en nivel 5 complicado misiones secundarias que tenemos mira la invitación de Keira Metz yo creo que antes a ver donde está la de la invitación bien está aquí al ladito pues vamos a ir aquí estamos aquí lo que podemos es aprovechar coger un mogollón de hierbas tíos vamos a ver lo que nos dice Keira ¿con quién habla esto? ¿con qué coño hablas tú tía? te descuidas el ver que son las amores que son las amores no es algo que los caballos se tragan ¿qué es la lampa de las amores y qué es esto de las amores nada importante lo explico después ahora me di cuenta ¿a qué le doy el placer? ¿para qué crees la lampa? ¿Por qué me intrigó esto? ¿Quién quiere usarlo? Él no lo dijo. Así, lo sabía que esta pregunta viene. ¿Qué estás haciendo aquí? Déjame pensar, disfrutando el aire del país? Admirando el escenario sincronizado, o sea, ¿es que más la relación entre la ciudad y su panas? No. Estoy en escena, Geralt. ¿Qué pasa? Sí, eso es lo que quiero decir. Radovid es nuevo camino. Pursuiendo cualquier... ...witchhuntas. ¿Se acuerdan? Murdias escurriendo el norte de fin de fin de fin, burning libros, hanging soothsayers, torturando herbalistas. ... 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 Extremamente. Es por eso que son tan raros. No puedo construir algo así. Así que no hay posibilidad de que estos Xenovox se acercaran con cada mage usando uno. No lo menos. No necesito saber algo más antes de ir. No, eso es todo. Oh, ya vas. No puedo esperar a ver lo que descubres en Fyke Isle. Solo asegúrate de venir a verme después. Y... Geralt. Gracias. Nos la estamos ganando, gente. Nos la estamos ganando. Vamos a ver, aquí tenemos algo para poder coger. Añadieron esta. Una torre llena de ratones. Sí, fue esa la que añadieron. Ahí la tenéis. La isla de Palangre y su torre sufrieron una maldición terrorífica. Medio año antes, Lord Serath había trasladado allí su corte para refugiarse de los Nilgardianos. Mientras el hambre lo arrasaba todo, el señor de Belén se daba todos los excesos sin que el sufrimiento de sus vasallos le importara un bledo. Por eso los dioses creyeron adecuado castigarlo con una maldición. Los ratones invadieron la torre, devoraron a Serath, a los miembros de su corte, y a su mago Alexandre. Y bueno, luego todo lo demás que venía debajo. Bueno, ¿dónde tengo que ir, tío? Tampoco es tan lejos. Mira, además tenemos aquí justo al lado también un tablón de anuncios. Perfecto. Seguro que de camino encontramos algún... algún cartel de esos. 575 y más. Bueno, no está tan lejos. Vamos con Grouch y llegamos en el Santiago. Vámonos. Hostia, qué bueno. Jajaja. Jajaja. Espera. Esta Xenavox. ¿Puedo contactarte conla? ¿O es una forma? Una forma solo, me miedo. Tienes que confiar en mi intuición femenina. ¿Qué? Mi intuición femenina. Maravilloso. Buu, mi madre, pero cuántos bichos hay aquí, ya Demonio podrido Bueno, vamos a por ahí, venga Pero, ¿cuántos son estos? Está complicado, eh Madre mía Pero, ¿cuántos son, colegas? Hostia, que se les explota la cabeza, es verdad Estos son de los que les explota la cabeza Salte, salte, salte Salte, salte Mira qué guapa la música, tíos Y ese que vuela Qué puto sumergido volador Puto sumergido volador Bueno, gente, creo que vamos a dejar aquí el capítulo ya, eh Llevamos bastante, bastante Ya nos vamos a meter en una nueva misión La cual yo creo que puede Que puede esperar al siguiente capítulo Y ya una vez finalicemos esta misión Que, yo como os digo, parece una misión bastante interesante Eh, nos dirigiremos ya a la misión principal e iremos a ver al... Al tío este del castillo, al varón Y... bueno, pues continuaremos ya un poco lo que es la historia Y luego seguiremos a... Con alguna de las misiones secundarias A ver también si subimos un poco el nivel de general Que estamos todavía ahí, ahí, de llegar al nivel 6 Pero... pero bueno Todavía no estamos preparados para afrontarnos a muchas de las misiones que aquí nos piden Eh... ya que piden, pues, el nivel 10 Espero que os haya gustado el vídeo, gente Si es así, ya sabéis Dejadme vuestro like, dejadme vuestro comentario Y si os ha gustado lo suficiente como para hacerlo Podéis suscribiros al canal Que siempre seréis bienvenidos Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao